Chavales, tour por la caravana, vale, vais a flipar Aquí delante tenemos a Revisius Courtois, conductor Alzo Jason Statham Mira cómo va a pasar, mira, espera Tenemos caravanita FUNEQUIPET Aquí, mira, mira esto, mira esto, nene Su neverita Esperate, ¿cómo se abrirá la nevera? Con su neverita Con su congeladorcito La caravana Aquí tenemos Tenemos, ojo aquí La camita La duchita De locos Zona de cocina Tenemos Ojo Ojo la ducha Ojo la duchita, tú Y, ¿qué más falta por enseñar? Que está todo cerrado, ¿no? Sí Y, ¿qué más falta por enseñar? Yo creo que ya está, ¿no? Humilde Y una cama que se abre de aquí arriba Que eso ya la veréis Una cama que aquí arriba se abre, se baja Ya lo veréis Dados en la ducha ¿Acabemos en la ducha? No lo sé, tío Habrá que ver ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! Ya estamos, chat Ahora sí Ahora sí, señor Ahora sí Ya veis, ¿no? Vale, va todo bien Perfecto Vamos por allí, ¿no? Sí Yo creo que lo suyo ¿Cómo veis, chat? ¿Veis bien? Todo all right, ¿no? Tiene bien la... ¿Qué es eso? 24 horas en X Eso es lo de volar, tío Sería lo de... Ah, lo del... Buah, ya he rentado alguna de estas, ¿eh? ¿Calentada o qué? Hombre, no Yo creo que necesitas... Hombre, alguien que te lleve No te abren solo No te abren solo No te abren solo Te imaginas, ¿eh? Hostia, mira qué pedazo de ventilador El chaval Mira qué guapo Ahí al ventilador Y estas dones No, flipas ¿Cómo andan, Nefita? Aquí estamos, Jesús En Conil Que acabamos de llegar Creo que hemos aparcado por el centro Espero No, vamos a aparcar Eso sí Bueno, espérate tú Que me voy a meter por aquí Ahí en la cadena de hamburguesas ¿Qué te apetece comer? No lo sé, tío La verdad Que no lo sé Hay carne a la brasa Me cago en la hostia Bueno, ahora miramos lo del texto speech Uy, me ha gustado el provocador Texto speech en Ablet Gracias por los dinero cabeza Bueno, eso es un peligro de la hostia Sabes que nos la puede liar Que flipas, ¿no? Joder O sea, tú imagínate Que se ponen ahí Yo qué sé Tontos Restaurante Casa Manolo Cortón bleu Capacho Uff Paillita Menú del día Estaba viendo el menú en inglés Para el gorrilla del parque BDJ90 Sed kusame a mi erbo no mele Que tal y sed Como nos calentemos Sí, no, pero Pero claro, la cosa es A las 14 Sed tranquilo No nos pondremos Tontitos Jaja Ahí hay solomillos Entrecots ¿Comemos aquí? Vamos a buscar Más sitios, ¿no? Tienen que haber más sitios Me parece bien comer aquí Pero O sea, tú tienes ya hambre Y ya a muerte No, pero no sé No me conozco Digo así Damos un paseo Y miramos a ver si no Eventos aquí ¿Qué? ¿Qué? BBJ90 Sed sabale Tenéis que socializar Integraros en el mundillo andaluz 6,5 Sed con que así se ve el mundo Desde 1,95 Esto es una desolada de la voz En sus alas 14 Sed cuando visitas Argentina Nefita Mañana Uy, donde voy tú Mañana vamos a Argentina Eh, yo qué sé Miramos pa' abajo O pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Tú El gorrito Ah, ya tenemos que comprar El gorrito de paja Ya, por eso te he dicho No tengo No tengo Me van a hacer para la tarjeta Pero eso es un pa' menos Más que gorrito, ¿no? O sea, hemos dicho Que tenemos que comprarnos Un gorrito de paja List 5 Sed mentira Mañana van a Marbella Eso es Aquí terracitas, paellitas Buah, un sitio así Uf, eh Tú, maquinitas, maquinitas de Pokémon, chaval Gachas de Pokémon Tú, pero con el que es todo encuesta Nos podemos morir Ojo ¿Y esta muralla? Bueno, pero esta muralla, tú Museo de raíces conileñas Conileñas Real time chat Sí 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 Está guapa esta zona, ¿eh? Estos regresan tan meadísimos Sí, la verdad es que es una zona muy bonita ¿Y esa zona de ahí, ese edificio? Vamos a ver qué es El final boss está ahí, tío ¿Cómo que es? Ahora la puerta, ahora el del ring Está Magritte Está guiteada La chanca Edificio histórico Qué calor, tío Esto encima es todo blanco, tío ¿Sabes? Hombre, claro, para el puto calor Gracias a Dios porque si no Mira cómo se llama el restaurante chino Madre mía, el restaurante chino La verdad es que es clave de venir aquí en esta altura Sí, esto tiene que estar en verano travieso No hemos visto que era eso, ¿qué era? Una exposición de pintura O sea, que es en plan rollo Dentro cultural, así o histórico Sí, ¿no? Como bonito es La hostia De locos Tú, ¿sabes lo que nos vamos a beber? Una sangría fresquita, chaval ¿Eh o no? Sin alcohol, ¿eh? Porque luego hay que convencer Exacto, exacto, sin alcohol Bueno, si lo ponen un poquito Tampoco va a sonar, ¿no? Es la torre de Redman De Guzmán ¿Qué pone? ¿Gedman o Guzmán? Guzmán El de élite Me lo ves Arre de surf Aire de surf Blond caramel Maximo en chat Luego queréis un helado Sale de emergencia Museo Ah, es un museo, tío Pero qué calorazo, tío Ojo, ¿y una casita aquí? Ya, me voy a ver esto por el otro lado ¿Tú, ¿y una casita aquí, Ervi? ¿Qué tiene que costar aquí una casa? Mira qué pedazo de vistas, tío Las de esto interiores me flipan, tío En plan, todos los patios interiores aparecen Me parecen la hostia, la verdad No me ha dado beach market No me ha dado beach market Mira, mira ¿Entramos? A ver Ojo, me da cosilla entrar también así por la cara Mira qué sitio más bonitos, tío ¿Qué pasó? No, por lo que ponía también ¿Qué es su corazón? De nacional Ah, claro, hombre Tiene que ser internacional, tú A todo el mundo, ¿eh? No, no, no Uy, a ver Nada, con ahí son va de locos, tú ¿Aquí o qué? ¿O quieres buscar...? Caldereta de arroz con bogamante y marisco Pero bueno, yo eso no puedo comer Porque tendrá un caldo de tesoro Sí Arroz con... Esto todo es pescado Vamos a ver Qué oligada Ya Hay que controlar de que no se me muera el albichote Que como se coma bogamante con pescado Se nos va al otro barrio Se me hincha la garganta Es lo que faltaba Yo ayer me mato y tú hoy te matas Pero de... Te matas Me pongo con el pez robo, ¿eh? Te imaginas Estoy hinchado Todo inflado, si puedes Ya Con una de estos, tío Nos ponemos en la esquina, tío Las otras se han visto a mí, tío No, tío Efe No, pero este es rollo de carne, ¿no? No, tiene arroz calavera, arroz marisco, arroz negro, arroz... Un arrocito, sí Es que arroces, tío, a la mañana, no Ya Ya ¿Qué? Vale Vale, sí, tío, estaba bien Mismo Le decimos aquí... Buenas ¿Para comer? ¿Los personal? ¿Lo hizo? Sí Sí ¿Nos podemos poner en esta de aquí de la ginita para no molestar? Muchas gracias A ver, chat Vale Uff ¡Muy bien! esta es una de aquí... Vamos a ver con compañía ¿Para qué? Hola Te la presentan y tú antes de traerla No, es que si te sientes aquí, tío, vale, yo te voy a decir que nada más. Muchas gracias, muy buenas. Vamos a ver. Kuroquetas con atún y sashimi. No, yo quiero, sinceramente, quiero una sangriñita, chat. No me voy a engañar. Yo no suelo comer pescaíto frito. Aquí tienen que estar de locos. Yo me voy a meter, creo yo, solomillo de atún con crema de setas. Madre del amor hermoso. O sea, que antes se nos han dicho que el atún lo preparan, me gusta la madre. En Cádiz, ¿no? ¿Dónde era? En Cádiz. Es que el arroz, tío, el arroz este tiene una pinta también al arroz negro. Un rejo de pulpa a la brasa. ¿Qué no has visto eso? ¿Cuántas de eso? De igual ese entrante y ya lo dejaste. Croquetas de gamba al ajillo. Las croquetitas. Chat, look at that. Buah. De locos, tío. Chat, esto lo he visto hacer al... Al... No sé qué significa. No sé. ¿Son buenas, tío? Sí. ¿Sí? Sí. ¿El rejo de pulpa? Eso es. ¿A ti tiene una tarita? Sí, te puedes llevar. Muchas gracias. Madre mía. Chat. También hay sitios para hacer barbacoas y también tiene un pequeño supermercado y un parquetito de animales. ¿La salsa es la que es, tío? ¿La salsa? ¿Qué pasa, empare? Tienes que probar, tío. Tienes que probar. Crema de calabaza. Me gusta. Decidme, por favor, que no se está escuchando lo que está diciendo el hombre. ¿Esto qué lo has podido? ¿Para para ti o para ti? Pues te voy a robar un cacho con toda la cara... Con toda la vergüenza del mundo. Tío, es para compartir. ¿Eh? Yo qué sé. Yo qué sé, hijo, yo qué sé. Buah. Tú empiezas a comer por ahí. Yo empiezo por aquí, ¿vale? Buah. Chat, abrir la boca. El pulpo, tío, ese es uno de mis platos favoritos. Me parece increíble. Gote. No había probado la combinación esta del pulpo con el puré. O sea, está muy bueno. Que realmente es muy bueno, la verdad. Buah. Está muy bueno, ¿eh? Y la crema de calabaza está buenísima. Está brutal, tío. Es de calabaza, ¿no? Tiene que así. Buah, muy buena, ¿eh? En Instagram en los destacados, si no me equivoco... Fabián no. Tendréis el horario. Tendréis Fabián. Sí, ahí lo tenéis. Jerez, Conil, Marbella, Málaga, Granada, Granada, Córdoba, Córdoba, Sevilla, Sevilla y Buenza. Está sujeto a cambios el horario. Sí, sí, puede variar. Sí, va muy poco. Y la tu, para ti. Muchas gracias. Aproveches. Mirador play a la fontanilla. Buah, mira, pasta de Arby. ¿Qué pinta tiene esto? Esto es una pasta, garbona. Está bueno. Bueno, no la he probado. Bueno, señores. También las plantas estas. ¿Eso las tú? Las florecitas. Vintage ahora. Puede ser, tranquilamente, el mejor atún que me comí nunca. Fresco, por lo menos. Una seta. Me gustan los champiñones, ¿sabes? Baja la gente, tío. Son todo. Es como otro mood. Es bueno. Si no pasa la diferencia, ¿eh? Es como que... Nosotros somos muy muy cerrados, pero... Sí. Es como que va la gente con otro mood. No, es como que van en plan... Sin prisa, ¿no? Es como chill, full chill. ¿No? Como, bueno. Aquí estamos. Y ya que estamos, pues estamos bien, ¿no? ¿Va a estar mal? Una pasada. No sé, es como que la gente... Es distinto. Es como... Se respira un ambiente distinto, ¿eh? La gente es... Mucho más abierta. Sí. Pero sí que es verdad que en Cataluña y así... Yo, por ejemplo... Yo he podido bajar a comprar y no hablar con nadie. Voy, compro y subo. Miren, es bastante haberlo hecho. Pero aquí, no sé, es como que la mínima... Yo qué sé, te cruza alguien. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, es de aquí. Ya hemos llegado como el del vídeo, ¿no? El del vídeo. El del vídeo. Ya hemos llegado. Es una pasa, eso me parece flipante. Claro, es que es la cosa... Es como... Sí, algo así. ¿De cuánto ha salido todo? No, todo esto ni me he fijado. De la cosa. Sí, la verdad que sí. Vámonos. A esta hora es normal, ¿no? Coño, ahora debería estar abierta una heladería. ¿No? Si no está ahora, ¿a qué hora va a estar abierta la heladería? Mira, qué helados aquí delante. De locos. Joder, vaya fiesta tenía ahí dentro montada, también te digo. ¿Hola? Vaya fiesta tenía ahí dentro montada. ¿Vaya? Vaya fiesta tenía ahí dentro montada. Vamos para la derecha. ¡Oh, qué rico, tío! Tú, nos metemos por ahí. ¿Eh? Ya, no sé. A ver que nos encontramos. Los clavos. Los clavos. No, no. Choc. 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 Hostia, qué locura. Aquí va, ¿eh? Joder. Hostia, qué salvajada. No vean, ¿no? ¿Qué va? Ya loco. Ya. Estamos en Ciclana. En verdad, creo que estamos bastante lejos de la playa, ¿no? No, no creo. Es que por aquí no se puede pasar. No, no, no. Está cerrado. Chat. Disfruten. Hombre, también te digo que no te lo ve con muchas ganas de trabajar. Están montándolos, tío. Tú qué pedazo de playa, loco. Esto sí tiene pinta de que va a estar esto más frío que la hostia, ¿eh? Buah, qué pasada, ¿no? ¿Te vas a meter? Dos kilos. ¿Te vas a meter? Sí, sí. Esto es España, tío. Esto es el marrillo, tío. ¿Te imaginas que nos metemos? Y viene el perro y se lleva la cámara, ¿eh? La mochila. A mí mientras no me robe el váter estoy conmigo. Debe ser el perro con manos o el váter, ¿eh? ¡Hijoputa! Chat, vamos a meter los pies, va. Pues yo vas a meter los pies, pero ya está. Guau, tío. Qué guapas. Sí, la verdad que sí. A ver, el frío test. Chat, vamos al agua. Normal. Yo es que ya me he bañado así, o sea. Hombre, a ver. ¡Uh! Hombre, a ver. No es el verano, tío. ¿Review? Yo me voy a bañar. Yo sí. Lo tienes convencidísimo. Va. El tirón. Del tirón. Del tirón. Uff, de locos. ¿Eh? No, la mierda. ¿Eh? No, no, la mierda todavía no me lo pido. ¡Ja, ja, ja! ¡Frigao! ¡Ja, ja, ja! Hostia, que se me va la cámara toda por culo. ¡No! Ahí está, ahí está. Sujetos, chat. Voy a poner hasta la sombra y todo. Espérate. ¡Bah! Madriese tan demontado, tú. Me podría quedar todo el día viendo el mar. No, estás tú que no me baño chaval, está el agua de puta madre, estás tú que no me meto nenes, fue algo que luego pase que ahora va a ser una muriada de la hostia Me estoy relajando y lo necesitaba Chat, me tengo que meter, I'm so sorry about that, pero hace demasiado de puta madre tío Andrés a 318, un cosmo Al agua pato, te lo dije sin pensarlo Un mesita en el estado salvaje ¿Por qué se tamea? Mefa no ha pensado en lo que puede pasar frente a la cama, ahora tengo miedo Andrés a 318, posible extraordinario Pero que no hay más opeas, que no hay más opeas. Ya le he dicho, tío. No está fría, ¿no? Está de locos. Está de locos. Literalmente. Está de putos locos. El chat lo tiene que hacer, lo siento. Deja ver, no hay la llave. Señoras y señores del chat. Los de Baywatch, de Rock, de Saquefru. Chac, nos vamos. Voy a cerrar directo. Nos vemos mañana. Ha sido día bueno. Pero sabéis que también quiero disfrutar un poco estando aquí más del chist tuyo. Hablando de estas cositas. Así que cerramos directo. Cuidarse, portarse bien. Y nos vemos mañana.